Con exposiciones, presentación y venta de libros y actividades culturales para toda la familia, el rector Ernesto Villanueva, junto al intendente a cargo de Florencio Varela, Andrés Watson, inauguraron la decimoprimera edición de la Feria del Libro, que por primera vez se realizó en nuestra universidad. Esta es la decimoprimera realización de la Feria del Libro, que impulsa, que organiza en realidad el municipio de Varela. Y por primera vez se hace dentro del predio de la universidad, lo que nosotros llamamos el salón vidriado, que a la universidad le interesa muchísimo. Evidentemente, educación y libros están muy cerca, o son lo mismo. Como, bueno, nuestros estudiantes universitarios pueden pasear por acá y ver la oferta que hay. Y además, como hay muchos textos referidos a enseñanza media y a chicos, primaria, también la posibilidad de que los habitantes de Varela estén, no solo acá, viendo los libros, sino conociendo la universidad. Estamos muy contentos porque la universidad pública y gratuita sigue creciendo, y esto habla a las claras de lo correcto de la decisión política que se tomó en su momento para poner la universidad en Florencio Varela. Y, por otro lado, también el ida y vuelta que hay con el municipio, como para realizar distintos eventos, y hoy, bueno, con uno tan importante como la Feria del Libro. Bueno, realmente estamos contentísimos porque es una gran fiesta y tenemos la suerte de que, bueno, de que esta feria, que es la onceava vez que se hace, se haga en nuestra casa. Así que solamente darle las gracias a toda la gente de la subsecretaría, que vino, que está, que trajo sus libros, su gente, y contarles que durante los próximos tres días va a haber cosas nuestras, digamos, del CPIT, libros nuestros, profes nuestros que van a contar sus libros, en fin, toda una serie de cosas que nos ponen muy contentos. La verdad que estos 29 puestos tienen que ver con este aporte nuestro, desde la gestión municipal y de la gestión de la universidad, a darles el poder de discernimiento a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros académicos, de poder elegir qué futuro, qué proponen para nuestra comunidad en conjunto y de eso se trata, la verdad, esta feria que ya tiene once años desarrollándose y que lejos está de ser un lugar de venta de libros nada más, sino que se implementan otro tipo de logros y valores a los cuales nosotros apuntamos. Hay actividades de recreación infantil, donde hay muchísima animación, donde está implicada la biblioteca también y el personal de la biblioteca de la municipalidad, así que con mucho divertimento también trabajan todo el tema de la lectura y de la educación, también tienen todo un trabajo que hacen para chicos un poquito más grandes, con charlas y después están las charlas habituales de las ferias del libro que están vinculadas estrictamente a las presentaciones de libros. Y una novedad que también tenemos es que tenemos un rincón de arte, donde invitamos a destacadas figuras del arte en distintas disciplinas que vienen, algunos van a tirar algunas líneas, van a hacer algunas cosas en forma espontánea y van a estar acá ofreciéndose su arte y acercándose a la gente, sobre todo, más que nada ese rincón de arte tiene que ver con un reconocimiento a esa trayectoria y que también las personas que vienen y visitan la feria lo reconozcan. Gracias por ver el video.